Muy buenos días. Enseguida analizamos el último as que se ha sacado de la manga el gobierno para intentar recuperar la iniciativa política. Ya saben, una reforma exprés de la Constitución para suprimir los aframientos. Conviene leerlo con atención porque la letra filiana política... Lo echemos para cambiar más cosas, para plantearnos la inviolabilidad del rey. Esquerra y el PDK también piden que se incluya un referéndum de autodeterminación, que se haga esa reforma para incluir, no, a usted le nombraron presidente de la Fundación Concordia y Libertad, el epitafio de su padre en esa tumba de la Catedral de Ávila, que dice la concordia que tiene que ver con la exhumación o con la Constitución. Usted vivió varios años en Venezuela y hay una imagen de libertad. Espero tener... 7.52 en Canarias, muy pendientes del estado de salud de Manuela Carmena. Ya saben que la última hora ha sido asesinada, nos dicen, la golfista española Zeria Barquín. ¿Qué ha pasado, Alfonso? Última hora. Imagino que Rubén Amón nos va a hablar de la nueva batalla de los afrados. Rubén, Amón y Amén. Pues enseguida lo analizamos con Anabel Díez, compañera. Vamos cuando son prácticamente las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, espejo público. Me dicen que ha llegado ya José María Aznar. Vamos a escuchar las declaraciones políticas al respecto. El centro de ciencia y de universidades, Pedro Duque, defienden la calidad de los centros de educación superiores, españoles y también la fiabilidad de los títulos que imparten. En la reunión del consejo de universidad, el adoctrinamiento de las escuelas, sobre todo catalanas. Un socialista, creo que 100 días, he dicho 100 años, 100 días, del cámara de Telecinco, que fue abatido, asesinado, cubriendo la guerra de Irak. Bueno, seguramente habrá también alguna pregunta al respecto. Por cierto, Blair y Bush reconocieron que no había armas de destrucción masiva. Aznar no lo ha hecho, jamás ha pedido perdón tampoco por eso. Ha sido el único que no da su brazo a torcer sobre esa catástrofe. Veremos en qué queda esa comparecencia que promete. Es un punto brillante en su vida. Un poco de connotación machista día de hoy. No, no, pero en absoluto. Yo siempre lo he comentado poco a poco. Gracias, de verdad. Bueno, voy con Sonsoles Onega para... Uy, Sonsoles Onega. ...que salen a la calle para reclamar mejoras en sus condiciones de trabajo. En muchos casos, porque como bien dice Toni Castajón, al final reciben las críticas de unos y de otros. Vuelvo en este punto a la comisión que investiga la presunta financiación en el minuto. Les amplié la noticia que les adelantamos. Ha sido... Enseguida les vamos a ofrecer más datos. Una exclusiva sobre el crimen del pantano de Sosqueda, etcétera, tan ancho. Les ampliamos, señores, la triste noticia que en las universidades americanas hay especial interés en becar a muchos jóvenes españoles y jóvenes, como el caso ahora de Marta Figueras. No sé el motivo, pero digamos que encuentran una cantera en nuestro país, ¿no? Sí, es evidente que yo creo que fui la primera que me fui allí. Te agradezco muchísimo que nos hayas atendido. Enseguida les vamos a contar más datos porque sabemos más sobre el historial delictivo, criminal del principal sospechoso. Pero, bueno, desde aquí un abrazo enorme a ti y a todos los compañeros de Celia Barquín, que os ha pillado además esta tristísima noticia en un torneo en Sitges, en Barcelona. Gracias de verdad por atendernos. Muchas gracias. Exactamente mandar un abrazo a la familia y decir que tendremos momentos de... ... esos abrazos a la familia, esas condolencias. En este punto me voy al Hospital de la Princesa, en Madrid, porque... ... y por tanto la moral, la ética desaparece por completo. Es una tragedia. ... que nos trae Nacho sobre el crimen del pantano de Susqueda. Diana Kerr, ¿se ordenó una nueva autopsia? En el estrecho, Diego Revuelta... ... es todo lo que vamos conociendo en relación al crimen de Celia Barquín, esa golfista española asesinada cuando salía a entrenar en un campo de golf, en la universidad donde estaba estudiando en Iowa. Carlos García Gisfil conoce a Celia Barquín. Buenos días, Carlos. Él es compañero de profesión, también golfista. Cuéntanos por qué conocías a Celia. Susana, ¿qué tal? Carlos, buenos días. Pues, Bambri, yo estuve organizando durante varios años el circuito nacional femenino y aunque cuando empezamos, que comenzamos en 2009, Celia era muy pequeña, era una niña, pues ya entonces... ... lo hicimos con Elisabelli, Álvaro Castillo... ... donde está prevista la declaración del expresidente del Barça. Hola, buenos días. Bueno, presumo que está usted muy satisfecho por ir debatiendo sobre las costuras de nuestro Estado de Derecho y ese conflicto que estamos viendo con otras justicias, como puede ser en este caso la bélgica. Claro, me gustaría decirlo. Aquí en el debate, pendientes de la comparecencia de José María Aznar. Oye, a ver, sí voy a pedir un mazo yo. No es imposible moderar un debate. Vámonos a esa última hora que Nacho va a nos tener que contar sobre el asesinato de la golfista española, Celia. Que intervenga Pablo Iglesias. Entonces, les hablemos de una forma de poder vender su casa sin tener que dejarla. Es un método que están utilizando cada vez más personas. Porque tenemos mucho que contarles. La comparecencia de Aznar a preguntas de Pablo Iglesias. Se estrena a eso de las 22.45 en la nueva serie Presunto Culpable. Y tenemos aquí a tres cuentanos. Andra aquí, el presidente de la CRUVE, que me dijo, hable de escribiente, no de negro. Ahora me lo aplico, no pienso volverlo a decir. No, no, pero es verdad que está muy extendido en el mundo editorial. Y él dijo, no, no, pues hay que retirarlo ya. Porque es verdad que, oye, es muy... El escribiente no tiene la connotación. No tiene la connotación. Lo aplico. En unos minutos seguimos con estos actores. Y veremos a Pablo Iglesias, que ahora sí, por fin, comparece. Que no se pueden perder ustedes Presuntos Culpables. Y nueva temporada Lourdes Moss. Vaya.